Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Crack si lo que tú quieres es ver este partido suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos no va a ser transmitido Así que amigos si tú no te quieres perder de la información y análisis más completo de este partidazo Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de tigres visite a las chivas en cancha del estadio Agrón Así es amigos por un lado tenemos al equipo de chivas el guadalajara Como recordaremos viene de golear 4 a 0 al equipo de santos y se perfila como candidato para ganar esta copa El equipo de tigres por su parte amigos viene de vencer 1 a 0 al equipo de atlas Y el día de hoy buscará sacar el triunfo ante el equipo de guadalajara Y bueno cracks el partido entre chivas y tigres no podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos va por la señal de tu DN por el canal 5 y dará inicio a las 9 de la noche para que no se lo pierdan Cracks no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video